Cuento de la lealtad Un día de otoño estaban tres amigos zorritos jugando juntos como siempre y conversando mientras paseaban por el bosque. Uno de ellos planteó qué pasaría en el futuro si tenían que separarse, si cada uno elegía un camino diferente. Y uno de ellos dijo... Somos los tres muy diferentes. Ahora, ¿qué lo dices? Es muy probable que eso pase. A mí, si algún día nuestros caminos se separan, me gustaría que nos reencontremos. Seguro vivas cerca de un río, a un estanque. Me gusta mucho el agua. Los amigos asintieron con la cabeza. Chicos, si algún día nos separamos y quieren encontrarme, búsquenme en lugares calurosos y secos. Yo odio la humedad. No me gusta nada. Los otros dos colegas se miraron y sonrieron. Y entonces, uno de ellos dijo... A mí seguro van a encontrarme en la montaña. Me gustan mucho las cimas de las montañas y caminar solo. Pero siempre estaré esperándolos y puedo ir a visitarlos. ¿Saben a quién, si se pierde, nunca podríamos encontrarla? ¿A quién? Nunca es mucho decir. ¿No te parece? ¿Qué tan lejos puede irse? ¿O qué tanto puede esconderse? Mi madre me dijo que cuando la confianza se pierde, es muy difícil volver a encontrarla. Hasta puede nunca más encontrarse. No sé de quién habla, pero seguro que no hay que perderla. No es alguien. Se trata de cuando crees en otra persona. Cuando una amistad pierde confianza, es difícil que puedan creer en el otro o apoyarse en el otro. Por eso, es muy importante que no la perdamos y nunca mentirnos. ¿Amigos por siempre? Y los tres zorritos gritaron a la vez. ¡Amigos por siempre! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.